A Blue, la serie turca El Patio en Netflix Producida por Limón Film, la serie A Blue del género acción, drama, que empezó en Star TV y continua en Netflix, empezó a emitirse en marzo de 2018. La exitosa serie de televisión turca A Blue, El Patio fue la primera para Netflix en el mundo. La serie de televisión se volvió el original de Netflix con los nuevos episodios. La popular serie de Star TV, pasó a la mayor plataforma de emisión opcional del mundo, Netflix. Así, la serie se emitirá en todo el mundo bajo el nombre de The Yard, El Patio. El público podrá verla en cuatro idiomas diferentes, tanto con subtítulos como con doblaje. La historia de la serie turca A Blue tiene muchas similitudes con Orange is the New Black, que es otra exitosa producción de Netflix. En resumen, todos los episodios emitidos de la serie estarán en Netflix. La historia Danis es una hermosa y atractiva mujer de mediana edad que lleva mucho tiempo expuesta a la violencia doméstica. Su marido Jaquen consume alcohol y acusa a su mujer de impedirle convertirse en un músico de éxito. Aunque tienen una vida acomodada, Danis no tiene felicidad ni paz en casa. Intenta ser fuerte en la medida de lo posible y soportar esta violencia por el bien de su única hija Esem. Un día, durante una pelea, Esem dispara a su padre mientras intenta proteger a su madre. Danis no quiere que su hija reciba una pena y arruine su futuro. Por ello, oculta la verdad y asume toda la culpa. Danis es acusada de intento de asesinato de su marido y enviada a prisión. Deja atrás su vida acomodada y se separa de su adorable hija. Tiene que aprender a sobrevivir en este nuevo mundo que le es desconocido. Está asustada y se encuentra en medio de los presos y los funcionarios de la prisión. Hay dos grupos en la prisión y cada uno de ellos quiere tener el poder. Esre y Kudret son las líderes de estos dos grupos. Cada presa elige su bando y trabaja bajo el mando de estos grupos. Danis quiere llevarse bien con todas las presas y los funcionarios de prisiones hasta el juicio. No quiere tener ningún problema hasta ese día. Pero se encuentra en medio de la lucha entre estos dos grupos. Se encuentra con violencia, brutalidad e injusticia. Ahora tiene que elegir, el lado de Esre, el de Kudret o el de los funcionarios de prisiones. O Danis tiene que crear su propio orden y sus propias leyes. Cuando Danis llega a su celda, se encuentra con Esre y sus amigos. Esre y sus amigos están en conflicto con el grupo de Kudret. La directora Nihal está tratando de manejar a Esre y Kudret. Danis recibe ayuda del grupo de Esre para llegar a su hija. La directora Nihal cuestiona la conexión de Danis con Esre. Sintiendo que tiene dificultades para controlar a Esre, Nihal saca a Kudret del confinamiento solitario y la envía al bloque donde se encuentra Esre. Volviendo al bloque, Kudret intenta atraer a Danis a su lado. Danis rechaza la solicitud de Kudret. Al regresar, Kudret planea destruir a Esre. Mientras tanto, el esposo de Danis, Haken, retira su denuncia. Poco antes de su liberación de la prisión, Danis se encuentra en una pelea entre los grupos de Esre y Kudret. La prisión se mezcla durante la pelea. Kudret regresa a su celda de la manera que planeó antes y embosca a Esre haciendo que Esre la siga. La directora Nihal, es asesinada por un desconocido mientras iba a intervenir en el incidente. Mientras Danis busca a un niño que perdió debido al caos, se encuentra con el cadáver de la directora Nihal, y todos los guardias y prisioneros verán a Danis junto al cuerpo de la directora que muere luego de ser llevada a cuidados intensivos. Kudret le dice a Danis que puede manejar esta situación a cambio de su lealtad, pero Danis se niega nuevamente. En ese momento, la hija de Danis Esem, quiere confesar todo y quiere salvar a su madre, Danis intenta llegar a su hija para evitar esta situación, pero Kudret le tiende una trampa la encierra en la lavandería y planta un brazalete de Nihal en su celda, provocando que Danis sea acusada de matar a la directora Nihal, es llevada a los tribunales y el fiscal exige que Danis sea juzgada con agravantes de por vida. Reparto Demetevgar como Danis Demir Seren Moura como Esrekaya Nursel Kose como Kudretos Turk Kinenis como Muratunal Teoman Kumbarasivasi como Haken Demir Ruchan Kaliskur como Nilgun Demir Sevnem Donmez como Nihalunal Kakda Sounurosturk como Oktaiberan Danis Barut como Melisersoy Onuria Yebrentan Atasalil como Oslem Balaban Slemakar como Esem Demir Seila Halis como Hale Sejin Aykadam Gasi como Hasret Sengul Danis Khan Actes como Alposturk Nergis Osturk como Serin Sejin Usankakir como Koumi Setolga Unmu Putgul como Dudu Actes Aiten Unkoglu como Safiye Osdemir Ertan Saben como Oguz Okan Idil Sibritepe como Pelinguney Si Melke Sisioglu como Dirja Osbayir Ahora ya está listo La Bumia